Esta coordinación que está realizando, porque a la gente en general no le interesa, no le interesa a quien le toca, sino a los ciudadanos. No, nada de lo que vamos, por respecto a la policía militar. A este otro sector a la policía nos está mirando de todo. Y a este sector que estamos exigiendo desde hace un rato, es afortunado que se termine, porque se termine en un rato, es 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 un rato. No, nada de lo que vamos, por respecto a la policía militar. No, nada de lo que vamos, por respecto a la policía militar. No, nada de lo que vamos, por respecto a la policía militar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.